Y como es la comunidad de Geometry Dash y bueno chicos, hoy estamos aquí para mirar los mejores fanmates de Geometry Dash World Los mejores mapas y una tienda que me han encantado y quería dedicarles un video Así que bueno, comenzamos con el primer mapa del nuevo Geometry Dash World que sería Lava Ruins Que en español sería Ruinas de Lava Como podemos ver, se ve como hay un ojo, los dos ojos del nuevo The Vault Y una cosita de la tienda, también podemos ver los cristales y como cadáveres ahí Y también si podemos ver bien, podemos ver un icono ahí en la lava que sería esto Y como calaveras en la propia lava, esto está muy bien, está muy bien hecho la verdad, me ha encantado Esto también podría estar en el Geometry Dash World o dar una inspiración a Rottok para que haga una isla así Pasamos a la segunda isla que es Drip Desert, que es desierto seco Esta me ha encantado mucho, ya que podemos ver el icono enterrado ahí Que parece que es como estuviera viejo y también hay un cadáver ahí de una vaca o toro como que quieran llevar ahí Y también hay una casa como si estuviera vieja y un palo seco y como un charquito de agua Esto me ha encantado, ya que se ve que es totalmente real Se ve que está hecho por el mismo Rottok, pero no, está hecho por un fanmade La verdad, me ha encantado, me encantó los detalles de ese icono enterrado Ya que se ve como grietas, que significa que está muy viejo el icono El tercer fanmade de la isla es como un boss al final, ya que podemos ver una calaverita ahí Y ya podemos ver como un boss ahí sonriendo, tipo cuadrado, como pulpo, se podría decir así Me ha encantado este, este sí me ha encantado, que es Minas Peligrosas Este me ha encantado, Minas Peligrosas Me encantaría también que hubiera un jefe en alguna isla, que estaría bien este fanmade Para que Rottok agregara, aunque sea, un jefe en un nivel Eso no estaría nada mal de que lo agregara el propio Rottok Ahora sí, pasamos a la tienda, que es una tienda robótica Me ha encantado, porque podemos ver que se puede comprar los textos Y también se puede comprar cosas del modo creador Esto sí me ha encantado, ya que podría haber cosas que se pueden comprar en un futuro en el Geometry Dash Word Que comprar cosas en el modo creador Bueno, 2.1, ya que está habilitado ahí Y poder comprar cosas del modo creador Que unos efectos o algo que ya estén hechos Si tú solo lo colocas y ya esté listo También podemos ver algunos iconos que están geniales Y el font 16 que está ahí Esto me ha encantado y quiero que esté en el Geometry Dash 2.1 Y en el Word Cuando pasas un nivel podemos apreciar que se puede ver cuál es el nivel De quién está hecho Si vemos cuántas user coin hemos cogido Y qué dificultad es el nivel La verdad, esto sí me encantaría que estuviera en el Geometry Dash 2.1 Está muy bien hecho Ya que a veces no sabemos qué moneda nos falta De quién está hecho el nivel Y cosas así Bueno, los dejo ya con este último fanmate que vemos aquí Que esto es un fanmate de un nuevo juego Que podría ser en algún tiempo que rato se le ocurra hacer otro juego Llamado Geometry Dash Universe Está muy bien hecho aquí Como podemos ver Como una clase de otra galaxia Otra tierra se podría decir así Con una clase de vidas Allá en la izquierda En la parte izquierda de arriba Se puede ver Y también ahí se puede ver En las cositas de abajo El 100% de normal El 100% del modo práctica Que está muy bien hecho Este Geometry Dash Universe fanmate Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video De los mejores fanmates Que han hecho de Geometry Dash World Y de Geometry Dash 2.1 Que están muy bien hechos Así que bueno Espero que me regales un buen like A ver si quieres que continúe esta serie De los fanmates Que estoy viendo que muchas personas Están gustando hacer fanmates Y bueno Yo podría subir si me gustan Así que espero que comentes A ver si sigo con la serie Sí o no Y también cuál fue la mejor para ti Y no olvides suscribirse A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y tampoco te olvides De seguirme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción De este video También quiero decir Que abajo en la descripción Están los twitters De las personas Que crearon estos fanmates Así que bueno Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós